el típico caso de viene la empresa bien fregona todos los ejecutivos extranjeros los mexicanos mal pagados te preocupa este tema puede eso puede ser uno de los riesgos que tenemos pero es mejor tener ese riesgo a que no tengas la inversión el tipo de empresas que vas a tener requieren de personal local más cualificado está pasando con las plantas por ejemplo la planta más productiva de Ford está en Cuauhtitlán Scali y el personal en las segundas de Hermosillo Sonora y los mandan a todo el mundo o sea tú llegas llegué una vez a Dubái y me encuentro uno de los responsables de Ford en la región y le digo tú eres mexicano ¿verdad? sí soy de Hermosillo entonces lo que te quiero decir es ese tipo de empresas Tesla ahora pues va a tener 6 mil trabajadores de esos 3 mil yo creo que son ingenieros tu posibilidad de tener sueldos mucho mejor pagados y de aumentar el valor de la economía mexicana es la oportunidad que vas a tener es mucho mayor que la que tuvimos los últimos años es lo que pienso bienvenidos a Dimes y Billetes un podcast de finanzas para nosotros los otros yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero inversiones y economía todo sencillito con peras y manzanas prepárate que este es el primer día de tu nueva vida financiera 3 2 1 comenzamos señoronas señoras y señorones bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes tengo el honor y el gusto de presentar a Marcelo Ebrard quien ahorita está en la contienda por la candidatura presidencial de Morena Marcelo bienvenido al programa hola como te va que gusto gracias por hacer todo el viaje no al contrario andamos en Ciudad Juárez estamos grabando desde Ciudad Juárez que gusto que nos estés acompañando Marcelo tenemos el tiempo bien apretado así que me voy directo a los temas Marcelo tú tienes un perfil en lo personal que se me hace súper interesante llevas más de 40 años al servicio público de nuestro país me interesa hacer cuenta que a tu cabeza exprimirla de todo lo que te ha tocado ver y desde tu perspectiva empecemos con el crecimiento económico en nuestro país hay una gráfica que mucha gente conoce que se ha rolado bastante que es la famosa seguramente la conoces la gráfica del producto interno bruto per cápita comparativa Corea del Sur contra México está ahí en mi libro pero es una gráfica que vi en el libro de Vides Ríos hay varios hay varios pero bueno incluso se lo comenté yo al bueno yo estoy muy cercano a Corea del Sur un chamus allá síntesis les pregunté bueno soy todo el canciller actual un buen amigo ¿cómo explicas tú esto? me dice mira no sé de la situación en México pero yo te diría que en nuestro caso nosotros fue obsesivo mejorar la calidad del sistema educativo coreano que era muy baja hoy tenemos estándares similares a Estados Unidos dos innovación tomarlo muy en serio como una religión y tercero ahorro ahorro ahorramos muchísimo dinero el gobierno sí o sea finanzas públicas sí ahorro qué tan debería ser lo que él me dijo eso te digo bueno ahorro nacional tenemos ahora las Afores yo creo que ya van a llegar a cuánto del Producto Interno Bruto tenemos una buena tasa de ahorro el problema es que tenemos pensiones también estás contento con el sistema de retiro mexicano se puede mejorar mucho el esquema de Afores sí se puede mejorar principalmente me preocupa que la inversión de Afores está fuera de México que invierten fuera es decir el ahorro nacional no lo usamos para el país ok lo usamos primordialmente para inversiones en otras partes ok pero te refieres a las finanzas públicas sí 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 pero el sistema podría ser mejor yo creo acaban de reformar el esquema de pensiones de las Afores para que las contribuciones de los empleadores aumente y con esto el objetivo aumentar la tasa de reemplazo que es cuando la gente deja de trabajar el porcentaje el problema es que las proyecciones que hacen tampoco son tan positivas con lo que tenían antes el problema es que es una papa caliente ¿qué opinas en general de eso del tema de las Afores? pues va a haber que revisarlo yo creo que se puede vamos a tener un horizonte de crecimiento mayor pienso salvo que hagamos de veras todo mal al mismo tiempo cosa que no va a pasar entonces tienes una tasa de crecimiento económico superior y probablemente también un aumento en la productividad que debe ser si no como logras si no como mayor crecimiento por consiguiente tu sistema de retiro sí lo puedes hacer algunos ajustes para que sea mejor sobre todo para el individuo ¿cómo mejorar la productividad del país? pregunta de los de los 100 mil millones yo te diría aquí vamos a hacer una trampita buena que es la relocalización que está haciendo Estados Unidos rearmamos el diálogo de alto nivel con ellos tiene que ver con empresas de alto valor tecnológico ok entonces ya no es la apuesta de los 80 o 90 de ok voy a hacer primero maquila vamos a decir después ver si otra cosa sino que te vas a traer empresas contienen un valor tecnológico muy alto entonces eso va a permitir que tu productividad también se incremente de manera acelerada si o si para ahí la pregunta no sería tanto eso sino eso va a ser la locomotora pero si como junto al resto del país claro ese va a ser el dilema que muchos de los estados por el nearshoring están un poco preocupados de no pues es que allá en el norte yo soy yo soy de Monterrey dice no pues es que allá que fregón todo el mundo quiere estar en Monterrey y eso se debe al ecosistema pero creo que podemos por ejemplo Sonora podemos interesante su plan Sonora porque te puedes vincular semiconductores en Arizona y las nuevas todo lo que son baterías electromovilidad el sur del país no tenía gas entonces por definición no estaba en la fiesta imposible ahora ya vas a tener gas está creciendo mucho la península pero el resto no no estaban creciendo entonces pienso que teniendo gas y otras inversiones como el transsísmico tienes más chance de vincular ¿sabes qué me preocupa a mí Marcelo del nearshoring? que se convierta en un Telecam 2.0 es decir vienen empresas pero en verdad no permea a la gente el típico caso de viene la empresa bien fregona todos los ejecutivos extranjeros los mexicanos mal pagados ¿te preocupa este tema? puede eso puede ser uno de los riesgos que tenemos pero es mejor tener ese riesgo a que no tengas la inversión claro pero no creo que vaya a ser así por una razón porque tú para el tipo de empresas que vas a tener requieren de personal local más cualificado está pasando con las plantas por ejemplo la planta más productiva de Ford está en Cotitlán Scali y el personal en las segundas de Hermosillo Sonora y los mandan a todo el mundo o sea tú llegas llegué una vez a Dubái Dubái sí y me encuentro uno de los responsables de Ford en la región y le digo tú eres mexicano ¿verdad? sí soy de Hermosillo y me dice no soy de Sonora ya sabes la clase entonces lo que te quiero decir es ese tipo de empresas Tesla ahora pues va a tener seis mil trabajadores de esos tres mil yo creo que son ingenieros fácil entonces por el tipo de tu posibilidad de tener sueldos mucho mejor pagados y de aumentar el valor de la economía mexicana es la oportunidad que vas a tener es mucho mayor que la que tuvimos los últimos años es lo que pienso ahora eso no es suficiente por sí solo creo que estás tú preguntando tenemos que hacer otras cosas para aumentar el valor de nuestra economía y que la tecnología y la innovación termine permeando también algo algo otra de las cosas platicando con la gente de las inquietudes en finanzas personales que tiene la gente es el tema inmobiliario en nuestro país en diferentes zonas se está gentrificando bastante y ahorita decirle tú y claramente los los sueldos y los ingresos de la gente comparado con los precios de los bienes raíces es una brecha que se ha hecho gigante ¿tú crees que debería haber una reforma inmobiliaria en nuestro país? pues si oye muy puede ser este interesante pero habría que ver qué contenido tienes cuando hay reformas dices híjole déjame primero la leo no vaya a ser entonces yo creo que tiene mucho que ver con el costo de los servicios financieros o sea dicho de otro modo además de las medidas que puedas tomar en cuanto al uso y distribución del uso del suelo en las ciudades déjame ponerte un caso en la ciudad de México el centro histórico tiene todos los servicios que tú quieras pero las escuelas están vacías y nada más viven 31 mil personas entonces el esfuerzo que hicimos fue bueno ¿qué hacemos para que esto se pueda habitar? porque estamos invirtiendo a grandes distancias que era el principal desafío varios pero bueno uno importante que compites contra los usos comerciales se usan como bodegas etcétera entonces algo pudimos avanzar por primera vez se recuperó la población bueno entonces parte tiene que ver con lo que hagas en las ciudades con políticas de ese tipo y la otra con el acceso a servicios financieros sobre todo a la gente más joven es imposible llegas a un banco y te dicen ¿cuántos años tiene usted? 23 no joven véngase cuando tenga 25 entonces son caros son difíciles te piden garantías prendarias increíbles entonces si pudiéramos armar productos financieros más sofisticados tienen un nivel de riesgo mayor pero también tienen sentido de mercado que han ocurrido en muchos países del mundo y nosotros todavía en eso tenemos muy pocos productos y no solo para el material inmobiliario en general está grueso ¿cómo ves el tema? las startups se financian en Nueva York el tema de inclusión financiera en nuestro país justo platicamos ahorita antes de la entrevista es gigante ahorita las fintechs están tratando de alcanzar estos tienes un gap tremendo yo no creo que podamos crecer si no resolvemos ese tema ahora ¿cómo lo resolvemos? caso exitoso que me interesó mucho preguntar y un día tuve el privilegio de hacerlo con el primer ministro Modi algunas gente de su equipo preguntarles oigan dime ¿cuál podría ser la principal explicación de la tasa de crecimiento que tienen ustedes con un país en India en India 8,5 esto es obsceno ¿cómo crees al 8,5 cuando tienes 1500 millones de gente bueno entonces en síntesis para no prolongarme mucho en la respuesta me dijo mira yo creo que hicimos varias cosas pero una de ellas que recomendaría mucho no conozco el caso de México me dijo en este país el acceso a los servicios financieros era de menos de un tercio de la población y entonces teníamos un potencial de efecto multiplicador congelado invirtiendo en esa industria sí entonces lo que hicimos fue digitalizar a todo el mundo o sea tú sales a comprar unas garnachas y la señora tiene una terminal y todo el mundo tiene una pues es el equivalente a una tarjeta con foto etcétera ok que resume todo el curve el INE el no sé qué o sea una INE pero versión 2 pero que además te mandan ahí los apoyos que tengas y tú pagas tus impuestos también o sea todo lo que tenga que ver con tu mundo una tarjeta única sí de ciudadano funciona para todo ok entonces a la señora de las garnachas le estoy explicando con este ejemplo le dijeron bueno a ver tú vendes no sé 2 mil pesos 3 mil pesos a la semana no sé lo que vendas te vamos a cobrar muy poquito impuesto ok el 3 o el 5 oye y el IVA no importa te vamos a cobrar para abaratarte la formalidad pero si tú no tienes la tarjetita y no usas la terminal yo no te puedo mandar apoyos de nada tienes que pagar impuestos es la regla aunque sean 3 pesos ligó los los programas sociales con el pago de impuestos y con toda la actividad económica entonces para qué quiere estar efectivo eso me explico me dijo esto hizo claro los servicios financieros son este ya sabes el costo de intermediación transaccional a ese punto no sé qué por el tamaño esto fue un impulso gigante le dije bueno y cuántos puntos de producto usted cree que esto ayudó es difícil estimarlo pero los primeros años 2-3 puntos fácil imagínate entonces creo que es un camino correcto incluso parte del diseño lo hizo Tata Consultancy que acaban de abrir su oficina ahí en tu tierra ahí estuvo me invitaron en Monterrey y la implementación es pública la implementación de esta tarjeta y claro que después de eso me imagino que los gancharon con servicios financieros todo el paquete de los productos financieros para muy diferentes tipos de gentes y entonces pues imagínate tú lo que eso significa para la banca estás hablando de otro mundo y también tienen muchas fintechs incluso yo invité varias fintechs en ese viaje oye Marcelo hablando un poco sobre la sangre de la economía mexicana que son las pequeñas y medianas empresas han estado en el ojo del huracán estos últimos 3 años toda la vida toda la vida pero es bien sabido que son las pequeñas y medianas empresas las que empujan la productividad y el país hacia adelante ¿cuál es tu lectura del estado actual de la pyme mexicana? yo creo que lo mismo que estamos hablando ahorita es decir tienes buenas noticias y tienes cosas por hacer buenas noticias estar reactivando el consumo interno o sea la estrategia de desarrollo del país es que tu mercado interno va a crecer o sea no es nada más el sector exportador eso es buena noticia para ellos dos nos falta por hacer muchísimo en materia de servicios financieros y en su rol fiscal porque yo creo que el costo de la formalidad en México por decirlo así es altísimo alto no 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 quítale altísimo altísimo o sea es que dices bueno nada más abres tu cortinita y dices no ya la voy a bajar porque ahí vienen ya todos los impuestos entonces mejor la bajo entonces yo creo que deberíamos bajarles el costo de la de estar en el en el ambiente formal si lo complementamos con lo que te acabo de decir ok eso sí funcionaría es como decir oye te doy esto pero pues tú también vas a aportar de esta forma sí claro es un buen deal entonces claro que los de hacienda siempre se van a oponer en estenas en ingresos no le va a gustar ese enfoque pero es lo que te ha demostrado la experiencia de otros países ahora no estoy hablando de Finlandia no estamos hablando de Estados Unidos estoy hablando de la India entonces ¿por qué no habría de funcionar? ¿por qué se lo pudieron implementar? incluso con menos recursos claro pero por ahí nos podemos ir oye y estás estás pensando de alguna forma cómo poder conectar estas pequeñas y medianas empresas con la ola del nearshoring y que no sean solamente estas empresas la inversión extranjera sino los de casa hay una parte de inversión donde en México tenemos un problema muy serio además del acceso a servicios financieros no hay capital de riesgo no hay capital de riesgo está grave a ver ejemplos llego a Irapuato y me dice no oiga Liceo ¿tiene usted un ratito? sí es que queremos que vean nuestros robots ustedes hacen robots aquí sí bueno ahí voy una empresa chiquita hicieron su robot compitieron a nivel mundial y quedaron en el lugar siete de diez su inversión pues estaban buscando doscientos mil dólares para el siguiente paso de su impossible dream los llevé a todos lados no pude entonces el acceso a capital de riesgo que diga ok nos me interesa tu proyecto es oye a ver entonces ahí es donde tenemos que meternos a trabajar y estarías abierto a que el gobierno mexicano le entre al capital de riesgo invierta en startups en nuestro país sí claro sí a ver es lo que hacen los fondos soberanos de Singapur China también lo está haciendo China lo está haciendo a gran escala porque nosotros no claro entiendo que hay que cuidar una serie de cosas no puedes usar recursos de los contribuyentes y luego tener retorno cero bueno bueno no deberías pensarlo así entonces pero yo creo que si se puede armar y deberíamos hacerlo porque no tienen recursos las startups es imposible la mayor parte de las startups que tenemos en México hoy son fintech ya si te metes a otros sectores les cuesta un trabajo casi imposible porque su tasa de retorno no es tan alta y el riesgo es mayor cualquier cosa que tenga riesgo le tenemos aversión aversión nadie quiere invertir y por eso termina la gente metiendo su dinero en bienes raíces que eso pues también justo el problema que pues es una tradición histórica la tradición no y justo la mayoría de los unicornios mexicanos que son empresas con valuaciones de más de mil millones de dólares la mayoría tiene un componente financiero dentro de su modelo de negocio justo esto es lo que estamos por el gap que hay en los servicios yo creo que si si se justificaría que le invirtiéramos claro que si startups por ejemplo hicimos algo de esto con las vacunas hicimos algo de esto con el COVID-19 hicimos un consorcio muy grande para ver ideas nuevas pero la constante que tienes por ejemplo los que querían hacer el kit de pruebas es lo mismo tienes que invertirle y tu tasa de retorno se hace un poquito más porque vas a competir con otras empresas en todo el mundo claro entonces no queremos invertir en ese tramo y ese no invertir siempre nos sale más caro al final o sea no invertir en el corto plazo lo pagas a mediano plazo entonces yo creo que si se justificaría tener un fondo de inversión bueno y especialmente entendiendo las implicaciones que un activo como el capital de riesgo requiere que tú dijiste tiempo riesgo costo oportunidad manejas mucho riesgo para el sector público es un poquito incómodo eso las regulaciones del sector público son anti riesgo por definición claro ejemplos me fui a comprar las vacunas del COVID-19 y todavía no las autorizaban y me dijo la defunción pública pues se van a meter a la cárcel ¿cómo? si no aparto ahorita no pero es que la ley dice que tienen que estar autorizadas pues nunca van a llegar ¿verdad? entonces bueno en total lo resolvimos pero si no tienes un nivel de riesgo alto entonces toda la legislación está en contra de eso compras anticipadas olvídalo si la tecnología no está autorizada uy imagina entonces tendríamos que pensar cómo resolver esa contradicción pero sí creo que necesitamos fondos que apoyen ese tipo de iniciativas te hablo de un robot pero te puedo decir bueno drones te puedo decir cantidad de cosas que he visto desarrolladas por empresas muy chiquitas de gente joven claro y es un calvario conseguir dinero oye haciendo un zoom out y hablando un poco sobre el contexto geopolítico también ahorita está interesante como estos dos bloques entre occidente y estados unidos y los brics que por cierto en estos momentos se están reuniendo en sudáfrica acaba de aterrizar el premier chino cuál debería ser la postura de méxico dentro de todo este movimiento geopolítico bueno méxico su socio principal de estados unidos no estoy diciendo nada sorprendente pero bien podemos estar en varias iniciativas que nos puedan convenir yo diría brics hay que verlo con interés a ver qué va a suceder ahí es importante este brasil rusia india china sudáfrica ese bloque méxico había organizado otro que le pusimos mixta que es coreal sur méxico turquía australia e indonesia que también hay que hay que darle su bueno pues no invites a tu equipo yo tengo mi equipo también de hecho indonesia está compitiendo con nosotros por el quinceavo lugar de las economías del mundo de las economías del mundo bueno entonces síntesis integración con estados unidos siempre debe ser debemos privilegiar eso dos sacar provecho pues bueno si nos conviene un acuerdo con la india hagámoslo oye nos conviene un tratado libre de comercio con emiratos árabes unidos lo hacemos por qué no es decir tener una mentalidad más abierta flexibilidad que tienes que jugar mucho en diferentes canchas y no comprar plates que no son tuyos pero por qué tienen buena relación con china hicimos un puente aéreo con china en el covid-19 porque es la segunda economía más grande del mundo y yo por qué me voy a pelear con ellos ya no sí sí claro entonces hay que tratar de transitar con la astucia habilidad y que méxico sea el que salga ganando marcelo para cerrar te voy a hacer unas preguntas rápidas de finanzas personales le hace falta soy un desastre le hace falta educación financiera a nuestro país sí bastante de hecho lo viví cuando hicimos el programa prepa sí porque bancarizamos a una generación bueno varias generaciones que estaban en preparatoria nunca habían manejado servicios financieros servicios financieros te hablo de todos los que estaban en prepa educación media superior y además los bancos no querían tampoco bueno total uno de los bancos accedió lo que me di cuenta es que no tenemos educación financiera ni fiscal ni fiscal ni una ni otra ni idea entonces sí es algo que deberíamos hacer no quiero inventar más materias pobres muchachos ya llevan 14 pero de alguna forma deberíamos intentar proveerles esa información tú eres bueno con tus finanzas soy soy nunca me he dedicado mucho a la inversión y nada eso más bien al equilibrio no porque de servidor público que vas a invertir muy poquito pues pero bueno este hay que estar atentos pero no es lo mío mis hermanos si son más buenos para eso son los que me asesoran tus 100 pesos por aquí ya pero entonces eres bueno administrado cuál es tu gasto culposo mi gasto culposo pues casi no tengo me gusta el vino tinto a veces sí ves unos precios que dices no hay que comprar eso aléjate de la tentación no déjame satanás pero no casi no fíjate no son muy dados a los fuera del vino tinto sí ya qué fregón señoras y señores estuvo con nosotros Marcelo Ebrard Marcelo muchísimas gracias gracias a ti por acompañarnos suerte esto fue otro episodio dime si billetes bye bye ánimo